¡Ah, qué le hago! ¿Cuántas días tiene? Viene la primera, mire, viene la primera, mire Viene la primera, mire Ahí viene la otra, mire, ahí viene la otra Ahí viene la otra, mire Viene la otra, mire Ahí viene la otra, mire Ahí viene la otra, mire Viene la otra, mire Gracias, sí, así me dicen siempre Viene la otra, mire Viene la otra, mire Viene la otra, mire ¿Y qué pasaba? ¿Ey, sabe qué acabo de notar yo ahí? Que allá en el hino viene hombre, pa Y de repente llega la marica esta del diablo y me dice Ah, yo me voy a ir en el micrófono porque me siento enfermo Y con la mona viene todo el camino, eh Todo el camino con la mona Pruébelo, pruébelo, pruébelo Hey, Julio Estamos aquí por ella, men Por ella No es veneno va, Choco No es veneno va La cara del niño Yo también, así me sentí No, yo no, yo no he probado eso Esto le acuerda a la infancia a uno, mire Cállense, cállense, cállense ¿Cómo? Sí, ahí hay dulce mexicano, también De los macos aquellos Muy salado está, a mí me ardió la panza Miren, pa echarle el manguito, está bonito Miren, este, ¿cuál es su nombre? Magdalena Venga por acá Magdalena, venga Queremos hacer negocio con usted Magdalena, usted es suscriptora Excelente ¿Usted vende aquí en la tienda o es la dueña? Yo soy empleada Empleada O sea que usted tiene descuento de empleado Digamos que por ser ustedes Les voy a dar el precio que nosotros manejamos más bajo El precio de costo Porque sé que ustedes ayudan a las demás personas Ajá Y usted ya sabe que esto es para una ayuda, ¿verdad? Bueno, me imagino que se imagina Me he perdido este video Ah, vaya O sea, pero nosotros no compramos para nosotros Es raro que compramos nosotros Entonces es para una ayuda, ¿verdad? Este, ¿usted dónde vive? En Los Gurdes, Colón ¿En Los Gurdes? ¿Toda la vida he vivido en Los Gurdes? No, en Coyapango, Los Gurdes, Colón Ok ¿Conoce la colonia de Las Palmas? Aquí abajito por el estado mayor No la conoce De la casa, el trabajo Ajá, pobrecita ¿Puedo hacer un churro como yo? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De la playa, de los niños, limpieza, ropa ¿Tiene niños, pues? Dos de los almas De verdad ¿Ustedes eran todos sus ojitos? Sí, hija ¿Y las hijas? ¿Y el esposo? Sí Sí, le dije rápido Tiene 10 años ¿Y su hija cuántos años tiene? Tres Es casi como en la familia de mi abuela Todas las hermanas de mi abuela Tienen ojos de colores azules Color miel Eso se llama Se llama Cataratas Nubes Mis hermanas que las eran así Así Con ojos grises Y con ojos azules Y yo ni por molestarse Ni con los ojos color Dos en lugar que los otros Ellos eran amarillas ¿Vos listas? Amarillas Oye, el sapo Entonces, ¿cómo digo su nombre? Magdalena Magdalena Pero no es María 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 Solo es Magdalena Vaya, Chucita le dicen ¿Cómo le dicen? A las personas que me dicen A ti no les hago caso ¿Qué hago que le vayan a comprar? No, en el aspecto que me digan ¿Eh, Chucita? Pero si le decimos aquí Chucita, sí No, tampoco A poco Me dicen Maudi 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 Es que cuando las mujeres llevan de Jesús Es que es largo tu nombre Te vamos a decir Maudi Es como usted Sí, es que es cierto Es muy largo Maudi Maudi Y más que por la U Como que uno se traba Maudi Porque hay uno que se llama Magdalena 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 Ah, Magdalena ¿Qué dice Magdalena? ¿Qué dice Magdalena? ¿Qué hay todo? Mauda Mauda Hay también Hay Mauda Y en la No, hay una productiva que me llama Molina Maudí De Jesús Queremos hacer negocio con usted Dígame Queremos comprar una plancha pero es para regalar es para una ayuda cuál es el mejor precio que me puede dar es que fíjense que aquellas me gustaron están bien bonitas fíjense nosotros los hombres están bien sí, es la competencia y como vimos que usted es suscriptora nos venimos corriendo para acá amor mira amor, mira quién es, están aquí hola amor hola amor amor, cómo está amor si se emocionó de verdad le hizo así hola yo Alejandra y juntos somos las cuatro increíbles las cuatro fantásticas chupito iba para acá la que no ande la Nayeli, verdad no no estoy harto bailar a Nayeli allá no está esperando la granvilla ay, es cierto no, es que hay unos que nos acompañan de que andan ay, diablo te conoce no, no, porque no deje que me vea de desnuda pero no está diciendo ay, carajo las cosas de la casa se quedan en la casa yo le digo el choque en la bañadora pero yo no lo digo vaya entonces ma, 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 ma maudí que nos ofrece usted de plancha le tengo la plancha de 1.30 ajá se la puedo dar a 185 185 le tengo la de 1.1 metro esa es la calidad mediana digamos, porque allá abajo nos ofrecieron dos calidades una de 160 y una de 185 también allá abajo me logre yo le puedo dar esas en 175 será la calidad la calidad de arribita mediana porque me dijeron que venía más reforzada y que bla, bla, bla nosotros nos recomendaron ese lugar para venir a comprar así no sea pajera pero ajá pero hija es que nos paramos porque allá vimos las planchas y luego vimos que ella es suscriptora y nos vinimos para acá ajá es que la chica no me venía a saludar pero ya va a venir le dije yo cuando era en la cama y cada una por una venía bajándose y mire la norma se va no la norma no se va a bajar y ahí me quedó porque vivían cuando ustedes entraron y toda la cosa pero no me quería ver porque no quiero comprar ya no no le creo nada menos 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 lo menos y con ganas de vender así va a la calidad que me reciben ciento decente de la compre por venir a comprarle a usted mire imagínese no es cierto si es que haya pensado nos dijeron 160 y 109 185 pero me dijeron y le digo porque la diferencia es que está bien un poquito más reforzada me dijeron pero yo le veo las patitas así como los de la fátima desnutrida delgadita seca es que era más o menos como compararla y la jessica con la fátima que ella era así y la jessica un poquito más rollo pero la pintura jajaja entonces maud y no pues si se nota que tiene bastante que no sigue al vídeo este ya tenemos que irnos así que hay que hacer negocio una vez o compro esta o compro aquella que me gusta más pero más cara pero aquí vale 300 sí pero mira la ve la calidad y todo el color también chula más reforzada y viene con oferta para comida 60 60 160 tómelo o déjelo así va este tengo un cliente que da 160 por una plancha de 30 este es una cadena de youtubers es para una ayuda 160 dice que anda disponible para una ayuda humanitaria 160 el nombre del canal dígale para que vea el nombre del canal que si prefiere que vayamos al portillo dice o que prefiere que nos vayamos al portillo dice que están grabando en vivo que publicidad es increíble vayan 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 dice que sí y vayan at vayan a ver vayan a mí vayan a ver de verdad que dios me la bendiga y se la va a multiplicar a la gente que se lo va a hacer mucho en youtube y en tiktok como chores al 4k en el 20 por ciento de batería baja entonces como se llama la comercial de ustedes están en santa tecla cual dirección de que usted exacta expresión no pero siempre había otra comercial ok donde están ubicadas exactamente en qué cuadra de bastante nosotros estamos en la cuarta calle poniente y cuarta calle poniente yo estudié en el damián fíjense aquí cerquita entonces va a ser esta plancha que está aquí verdad entonces la empezamos su ya otra cosita tiene el sistema de gas y el tambo vaya estamos también no es que siempre a veces lo excluyen te dan la paja de que está barata pero que la venda más cara y te dicen que te lo incluyen de la venda un poquito más barato y te dicen esa parte y así él hacía la táctica se llaman y así es todo el negocio ya vamos rumbo para las palmas primero que todo salga bien y ya tenemos cargada del camión de todo lo que llevamos para ayudar allá y y a ver qué pasa así que ya tenemos la plancha que no habían pedido ya tenemos los los víveres y llevamos unos juguetes adicionales también para niños así que no había todavía yo pensé que no había porque le pregunté no me acuerdo que hay una llena también verdad entonces a la que encontremos niños pequeños así pero era la que teníamos la sede ya tenemos bastante y